Y no hay nada que te da felicidad, lo dice amor Estar al lado tuyo Dios y de la forma de amor Solo tú podrías ser a deshacer con gran poder Quiero tu belleza para darnos libertad Y me olvidé de las piores, y me encantó para su muerte Y me hubo a esa pote para darle gloria al rey Y me olvidé de las piores, y me encantó para su muerte Y me hubo a esa pote para darle gloria al rey Chanto, 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 de un ser chanto Chanto, hay un rante, de un ser chanto Y me hubo a esa pote para darle gloria al rey Y me hubo a esa pote para darle gloria al rey Y me hubo a esa pote para darle gloria al rey cuando ya está aquí dejara tu victoria dejara tu victoria y llénate su amor y llénate su poder y llénate su poder que llegan las piezas estas decisiones y y y y y ¡Suscríbete! El tramo, contando de la pantalla y a su madre y a su madre No olvidarte a nadie, no olvidarte a nadie No olvidarte a nadie, no olvidarte a nadie Cuando viva larada de Dios, maldare en el corazón A mi vida, te entrego mi voluntad A ti, como lo que soy, Señor, todo cuanto tengas tuyo, yo quiero venguar para que crezcas tú. Yo quiero venguar para que crezcas tú.